Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar de aquellas preguntas que podrías, incluso deberías hacer en una entrevista de trabajo. No olvides que la entrevista de trabajo es un proceso bidireccional. Ellos tienen que conocerte a ti, pero tú también tienes que conocerles a ellos. Y las siguientes preguntas te ayudarán a saber si esta es la oportunidad que estabas buscando. Una cosa que quiero comentarte antes de decirte las preguntas que podrías hacer es que te esperes al final para hacerlas. ¿Por qué? Porque es probable que durante el proceso de la entrevista el mismo entrevistador o entrevistadora te las conteste. Por eso, una cosa que te recomiendo es que lleves una libreta con estas preguntas ya preparadas desde casa. Porque en ese momento de nervios probablemente no te acuerdes de todas. Y aquí van las preguntas que podrías hacer. Primera pregunta. ¿Cómo sería un día cualquiera desarrollando este puesto? Esta pregunta te permitirá saber exactamente cómo es un día a día de esa persona que solicitan en la empresa. Y eso es genial porque te puedes hacer una idea de si te interesa o no. Incluso te podrían explicar detalles que no verías hasta que no empezarías a trabajar. La segunda pregunta que podrías hacer es que en el caso de que sea un puesto nuevo que se ha tenido que crear es preguntar el motivo por el cual se ha creado. O incluso si sabes que la persona anterior pues se ha marchado, podrías aprovechar para preguntar cuál ha sido el motivo. La tercera pregunta que podrías hacer es ¿Cuáles son los principales retos de este puesto de trabajo? Otra pregunta muy interesante es ¿Quién será mi supervisor directo? Esta es una forma para que ya le pongas nombre a la persona que se encargará de ti. Otra pregunta muy interesante que podrías hacer es ¿Existe la posibilidad de crecer profesionalmente en esta empresa? De este modo ya sabrás antes de empezar a trabajar si es posible que te asciendan o no. Otra pregunta muy interesante es preguntar sobre la formación. ¿Recibiría algún tipo de formación? Esta pregunta puede ser de mucha utilidad porque piensa que en tu currículum no solo podrás añadir la experiencia laboral sino incluso la experiencia formativa que te ha proporcionado esa empresa. Entonces esto permitirá que tu currículum sea más rico. Otra pregunta muy importante que podrías hacer es ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de este puesto de trabajo? De esta forma conocerás cuál es el impacto de las tareas que tú hagas en la empresa. Esta pregunta es muy buena porque los entrevistadores suelen hacerla mucho al entrevistado pero también la podemos hacer a ellos. Y es ¿Qué planes tiene la empresa de aquí a cinco años? Aquí el entrevistador podrá explicarte un poco pues cuáles son sus planes, cuáles son los objetivos, qué es lo que quiere conseguir la empresa, ¿vale? Y esto es muy importante para ti también. Y por último una pregunta muy importante si no te lo especifican es ¿Se suelen trabajar horas extras? Y esto pues te ayudará a organizar tu día a día y a saber ya con antelación si tendrás que hacer más horas o no. Y ya está, estas eran todas las preguntas que tú también puedes hacer a la entrevistadora o a la entrevistadora. Es más, yo te animo a que las hagas para que puedan ver que eres una persona que realmente estás interesada y que realmente conoces los procesos de selección y sabes que tú también tienes la sartén por la parte del mango y tú también puedes opinar y puedes preguntar, ¿vale? Entonces sé fuerte, prepárate bien estas preguntas, llévatelas incluso escritas, no pasa nada por llevar una libreta. Es más, en muchos de mis vídeos te recomiendo que lleves una libreta para apuntar todos esos datos que son muy importantes que a lo mejor por los nervios nos olvidamos cuando salimos de la puerta. Entonces llévate una libreta, no pasa nada. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Chao!